En particular, we judge that interest rates we still have to rise significantly at a steady pace to reach levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. La subida de los tipos de interés en Europa está provocando una fuerte subida de las rentabilidades de todos los productos de ahorro, también de las cuentas remuneradas que están ofreciendo grandes oportunidades a los ahorradores tradicionales que no quieren poner su dinero en activos de riesgo. En estos momentos hay hasta 10 entidades que están ofreciendo rentabilidades que se sitúan entre el 1% y el 5%, pero hay otra modalidad de cuentas en las que las entidades están pagando entre el 1% y el 1,2% que no tienen ningún tipo de condiciones y que además tienen saldos remunerados mucho más altos. Entre estas entidades que ofrecen cuentas sin ningún tipo de condición destacan las de MyInvestor y las de RenaultBank, que están ofreciendo alrededor de un 1,2%. Especialmente destacable es la de RenaultBank, que además no tiene límite, es decir, podemos invertir toda la cantidad que queramos sin limitaciones y será remunerada a ese 1,2%. Una de las grandes ventajas de las cuentas remuneradas es la liquidez, es decir, que podemos disponer de nuestro dinero cuando queramos sin ningún tipo de limitación. En esto hay una gran diferencia con los depósitos en los que hay que esperar hasta el vencimiento para recuperar nuestro dinero con los intereses añadidos. Gracias. 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 Gracias.